Miguel Alejandro Ianni, la figura del partido. ¿Por qué se les escapó la victoria a Bellavista? ¿Por qué esté uno a uno? Porque no estuvimos finos en la definición. Creamos muchas situaciones, muy superior al rival, pero no la embocamos. Gracias. En el primer tiempo, un trámite parejo, pero que tuvo al equipo local con una sola llegada y que fue el empate, justamente. Sí, fuimos dominadores en el terreno, pero por ahí en el primer tiempo no fuimos tan profundos como lo fuimos en el segundo. Tuvimos la mala suerte que en una situación sola nos hacen el gol y se contigó un poco, pero igual generamos mucho. Me parece que merecimos mucho más de lo que nos llevamos. Bueno, en el complemento tuvieron una ráfaga de 10 minutos que hubo cualquier cantidad de ocasiones, de llegadas claras. Sí, muchas situaciones, generamos mucho. Creo que nos asociamos bien, que era lo que nos estaba faltando en los últimos partidos. Habíamos por ahí perdido esto de triangular y de ser profundos. Lo pudimos hacer, pero no pudimos definirlo. Bueno, en el gol de Lucas Iamparelli le preguntamos, ¿qué hizo tirar el centro? ¿No la quiso colocar ahí? No sé lo que hizo, pero fue un golazo. La verdad que fue un golazo. Bueno, en el segundo tiempo, como decíamos, tuvieron varias llegadas, pero también por ahí se puede decir polémico por lo que sucedió en el final. ¿O estaba adelantado Juliano Canela en el gol? La verdad que no lo veo yo. Sí sé que por lo menos en línea del banco de Cabildo no acertó ninguna. Así que, no sé, no me gustará el árbitro. El árbitro no, porque Pineda lo hizo muy bien, sino que en línea lo ayudaron un poco. Así que, no vamos a saber qué pasó nunca. ¿Para qué sirve este punto? ¿Sirve para sumar, para dejar atrás a los rivales, por ejemplo, Pacífico de Cabildo, que ya quedó eliminado en la competencia? La verdad que no nos sirve para nada. Solamente para asentar esto del juego que estamos proponiendo y llegar a la última fecha por ahí un poco más sólido en el juego. Pero, como juntos, no nos sirve para nada. Bueno, gracias Gabriel y felicitaciones por la actuación. Gracias a vos y saludos a todas las mamás en su vida.